Vamos allá, dale Soy ya el que seguía Sí Este es Michael una vez más con DJ Blas Demostrando lo que hay De todos los tiempos Con el mismo estilo que lo he matado Ahora con Blas Chingar contigo, eso es lo que quiero Entra en ti y yo quiero ser el primero Chingar contigo, eso es lo que quiero Entra en ti y yo quiero ser el primero No te quiero parecía, yo te quiero cerrar Por eso es que en la cama que tú vas a agregarla Coge mi palo y empieza a chupar Que una cosa blanca tú podrás encontrar Y mi cachocha con bicho, bicho con algas Y te estás rozando mis tetillas Y este año no quiero judías Pero de este tema no te quiero Chingar contigo, eso es lo que quiero Entra en ti y yo quiero ser el primero Chingar contigo, eso es lo que quiero Entra en ti y yo quiero ser el primero Yo te cojo esa teta, tú me haces la cabeza Mira nena, después de eso hacemos roseta Y nos vamos para la cama Mira que te cuente eso que vamos a empezar Que tú sabes que te cojo y te voy a singar Y da suavecito yo te voy a clamar Y si tu papá me sale con mala crianza Sabe que este Michael va a tener que pegar Chingar contigo, eso es lo que quiero Entra en ti y yo quiero ser el primero Chingar contigo, eso es lo que quiero Entra en ti y yo quiero ser el primero Y a quien le gusta chingar lo arrebatado 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 Y a quien le gusta chingar lo arrebatado ¡Suscríbete al canal!